salón corazones como están el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que sería qué es la refugia shelemah he considerado que este tema es un tema de mucha importancia para todas las personas que necesitan de sanidad sepan cómo rezar para refugia shelemah y bueno este vamos a empezar entonces con este tema de el refugia shelemah el refugia shelemah consiste en un rezo al creador rogándole por la pronta y total recuperación de una o varias personas enfermas justamente en la traducción del término hebreo refugia shelemah al español es curación pronta y completa sabes por qué se le ruega a hache el creador por una curación completa porque el judaísmo cree en que el alma también rige la salud física por lo tanto pedimos por una sanación física y del alma en shabat luego de la lectura de la torah existe un valioso y sentido espacio para pedir en comunidad refugia shelemah por los seres queridos pedimos por refugia shelemah por los seres queridos y conocidos que atraviesan alguna enfermedad y de esta manera se unen restos y multiplican los ruegos en realidad podemos pedir refugia shelemah en distintos momentos del día se estila al realizar un actor de un acto de sedaca o sea un acto de caridad es decir podemos hacer un acto de caridad antes y al ayudar al prójimo leyendo el salmo 20 se acostumbra que es buenísimo leer en salmo 20 también para que para la sanidad completa y esto lo podemos hacer en distintos momentos del día donde valoramos el estar sanos y tener la bendición de estar vivos para que puedas recitar los pidiendo la completa y total recuperación de los enfermos entonces quiero este seguir compartiendo con ustedes que es necesario que compartamos estas tefilas estas oraciones con el alma de uno orando y diciendo y diciendo salmos por el enfermo no debe olvidar desearle y bendecir al enfermo para una rápida recuperación de refugia shelemah antes de irse o sea que si vamos a visitar a un enfermo tenemos es nuestro deber de antes de irnos rezar orar por ellos rabí moshe y serles el rama escribió que si una que si uno visita a un enfermo y no ora por él no ha cumplido el mandamiento de visitar a los enfermos el talmud dice que si uno puede orar por los enfermos y no lo hace es llamado pecador por lo tanto si se dicen salmos en la sinagoga por una persona enferma es importante participar en hebreo quiere decir que es importante si vamos a decir un salmo un tejilín es importante que lo digamos en hebreo porque porque el idioma hebreo es el que va directamente con nuestro creador bore olam entonces debemos multiplicar los juegos a hashem al creador por una pronta y total sanación de las personas que atraviesan un difícil momento en su salud ayuda a la conexión con hashem bore olam y a sumar bendiciones hacia el convalesciente para colaborar con el trabajo de los profesionales médicos y por supuesto también también debes acompañarlos escucharlos y brindarles cariño comprensión y entendimiento porque sin lugar a dudas son un gran remedio para calmar el sufrimiento desde este espacio sumamos nuestro refugio para quienes lo necesitan confiando en que hashem nuestro creador rey del universo escuchará nuestros ruegos y les traerá salud nuevamente amén y bueno mis queridas amigas también quiero compartir con ustedes otras opiniones acerca de refugio se dice que una enfermedad hace que le dirija sus plegarias a hashem a nuestro creador rey bore olam cuando uno siente enfermo y tiene esa está atravesando por ese difícil por esa difícil situación pues es lo que nos ayuda a acercarnos a bore olam nuestro creador para pedirle por nuestra sanidad y esto es un hecho fundamental por ello son muchas las oraciones en las cuales pedimos por la refugio alemán y vamos a hacer entonces una revisión de al menos cinco de ellas para revisar su contenido y analizar o al menos comprender algo acerca de la refugio alemán veamos entonces algunas de las oraciones que hablan al respecto uno podemos empezar a pedirle a nuestro creador diciendo esta oración sananos hashem y seremos sanados sálvanos y nos salvaremos porque en ti es toda nuestra alabanza lleva la recuperación completa a todos nuestros males que sea tu voluntad hashem elokai nuestro y creador de nuestros padres que envíes que envíes una recuperación completa del cielo la curaciones espiritual y la curación física entonces cuando decimos esta oración aquí vamos a insertar el nombre del enfermo con el nombre de del padre o de la madre si es una mujer enferma vamos a decir el nombre de ella y el nombre de su madre por ejemplo si la persona se llama miriam entonces vamos a decir que sea tu voluntad hashem nuestro creador creador de nuestros padres que envíes una recuperación completa del cielo la curación espiritual y la curación física de miriam bat zara esto es en hebreo pero en español quiere decir miriam va hija de zara en el caso de un hombre entonces vamos a decir el nombre del enfermo y vamos a agregar el nombre del padre por decir así por ejemplo que sea tu voluntad hashem elokai nuestro y creador de nuestros padres que envíes una recuperación completa del cielo la curación espiritual y la curación física de moshe ben abraham es en hebreo pero en español decimos moshe hijo de abraham y entre los otros pacientes enfermos de israel porque tú asia el creador eres rey el fiel y sanador compasivo bendito eres tú asia el creador nuestro que cura a los enfermos de israel y ahora vamos a explicar otro ejemplo de oración para el cuerpo y el alma bendito seas creador nuestro padre eterno creador del universo quien ha hecho nuestros cuerpos en la sabiduría la creación de aberturas arterias glándulas y y órganos maravillosos bajo la estructura de intrincados diseños en caso de que sólo uno de ellos al ser bloqueada o abierta dejara de funcionar sería difícil estar delante de ti maravilloso formador y sustentador de la vida fuente de nuestra salud y nuestra fuerza te damos gracias y te alabamos o creador nuestro el alma del cual has colocado dentro de mí es pura tú la has creado y algún día la tomarás de mí y la y la has de restaurar el día de mañana en tanto que mi alma está dentro de mí hago notar lo que recibo de ti creador mío hago notar lo que recibo de ti amonai y amo de todas las generaciones bendito seas bendito seas o amo que restaura mi alma cada día para que pueda despertar una vez más y así mis queridas amigas otro tipo de oración que podemos decir para la para la sanidad sería esta otra que se conoce con el nombre de la sanidad que aquel quien bendijo a nuestros antepasados sara y abraham rica y ajo lea y rajel que bendiga y entonces insertamos el nombre del enfermo amos que bendiga a moshe ben abraham y si es una mujer vamos a decir que bendiga a haya bat miriam junto con todos los enfermos que están entre nosotros otorga una perspectiva los que traen la curación coraje y fe en una a aquellos que están enfermos amor que les venga amor y fuerza para nosotros y para todos los que aman ashem que das descanso de alma de espíritu a todos los que están enfermos y los consuelas puede y sabemos que pronto tendremos un momento de completa curación curación del cuerpo y sanación del alma y ello permite y ello permite que digamos todos entonces amén o podemos decir esta otra oración que es tú eres poderoso amo creador nuestro que trae curación a los enfermos es grande la concesión de salvación proporcionando la vida con sustento con compasión cuidando de los enfermos apoyando al caído sanando a los enfermos liberando al cautivo y fe con aquellos que están perdidos entre los vivos quién es como tú ashem maestro de actos poderosos que restaura la salud y eres causa de salvación de aquellos que son fieles consolando a los enfermos entre nosotros bendito eres tú creador nuestro que están a los enfermos y podemos decir esta otra oración en la quietud en la quietud de tu paciencia de tu presencia o amo del universo siento que tu amor sanador fluye en mí trayendo paz a mi mente y energía a mi cuerpo envuelto en tu poderoso amor sanador o ashem creador del universo experimento salud y perfección de mente cuerpo y emociones gracias por el amor de curación que se encuentra en todas las células de mi ser fortaleciéndome y restaurando me en refugio el amar con perfección querido creador del universo te entrego toda inquietud en cuanto a mi salud confío en que tu amor y tu presencia dadora de vida me renueven ribonosh el olam estoy receptivo a tu poder de curación tu luz y vida vigoriza cada célula de mi ser y siento agradecimiento mi creador con razón y con corazón receptivo al amor renovador del creador boreo la acepto mi curación acepto mi curación ahora mismo estoy sana y fuerte porque estoy unida a la presencia sanadora y revitalizadora de ashem y creador rey del universo he sido creada a la imagen y semejanza del creador del universo bendecido con vigor bendecida con vigor y perfección el poder de boreo la mi creador me sustenta y bendice con perfecta salud accedo a la plenitud de ashem el creador del universo en mí tengo salud y bienestar de mente cuerpo y alma baruj ata amonai rofeja jolim bendito seas o creador del universo que curas a los enfermos y hay quienes explican que una veraja una bendición es necesaria antes de realizar una misma o sea antes de realizar un mandamiento para poder afirmar que la acción que sigue es realizada en honor al cielo entonces es necesario que se realicen algunas acciones con carácter de imprescindibles como generosidad estudio de torah recitación de salmos de hilins obedecer las prescripciones de los médicos competentes apartar todo pensamiento negativo visitar a los enfermos confiar en que el creador los doctores los allegados hasta uno mismo podemos esforzarnos por mantener o recuperar la salud el optimismo y buen humor para todos por todas partes del mundo y así es como hemos culminado como poder rezar orar para nuestra pronta recuperación entonces si te ha gustado este vídeo me puedes dar un like y te suscribes a mi canal y nos vemos entonces en el próximo vídeo shalom y hasta la próxima y